ok vamos a empezar con la prueba estamos en la aplicación ordenar ok vamos a seleccionar un producto vamos a ver que es para retirar en local le vamos a decir que es de inmediato y le vamos a dar continuar ok revisamos la orden que todo se esté bien ok no tenemos código de promoción entonces le damos checkout datos personales ya están ok método de pago vamos a seleccionar en efectivo y le damos continuar ok reviso que todo esté bien y le doy confirmar ok ya aquí arriba me apareció la notificación push donde me está confirmando el pedido me está llegando una notificación al correo electrónico de gmail que la de arriba y la otra es la notificación que me está llegando directamente de la aplicación si intento abrirlo desde acá lo que hace es que me abre la aplicación la pantalla principal no voy a notificaciones a ver si está ahí la confirmación del pedido pero parece que no está porque está vacío ok nos vamos al otro teléfono ok nos vamos al otro teléfono revisamos ahí está la notificación revisamos ahí está la notificación no vamos a ver si está la notificación no vamos a ver si está ahí está la notificación no no aparece porque esto es de enero vamos a abrirla para verificar que no es no esta no es esta no es la que acabamos de hacer no me está apareciendo los pedidos en la bandeja de notificaciones entonces ya ahí no puedo avanzar más en este momento es donde ya nos quedamos ahí porque no podemos ver el pedido lo que está ordenando el cliente